Los trapos más feos de los Grammys 2024 Aunque unos se lucieron con sus looks, otros no tanto y aquí te presentamos los mejores y peores vestidos de los Grammys 2024 Karol G Con un vestido de satín con un toque de bandoleta en el brazo ¿En serio? Parece que se quedó sin ideas y decidió reciclar su peinado y accesorios de eventos anteriores Un poco de originalidad, por favor Muy emocionada, yo estoy muy feliz, es mi primera vez aquí Me encanta la persona que tiene el cover de mi teléfono en el celular ¿De quién seamos? Taylor Swift Por su parte parece que no entendió el concepto de elegancia Su vestido strapless blanco brillante no solo no le hizo justicia sino que los guantes parecían los de Cruella de Bill Tal vez debería contratar a un estilista que le enseñe cómo combinar los accesorios Maluma Bueno, pero ¿y qué le sucedió a Maluma? Con su look de smoking casual y cabello largo parecía que se le olvidó peinarlo Lo complementó con unos llamativos zapatos blancos, puntiagudos y extraños Seamos honestos Fracasó en el intento de lucir a la moda ¿Qué iba a Colombia? Karol G Ahora me fue ganado Miley Cyrus Su vestido de red parecía más un intento desesperado de llamar la atención que una elección de moda acertada Con tantas aberturas y transparencias parecía que estaba tratando de convertirse en una red de pesca ambulante Olivia Rodrigo Aunque su vestido de corte sirena no fue un desastre total El atuendo fue brillante pero parecía más bien de la década de los 90 Olivia, ¿estabas buscando un look retro o simplemente encontraste ese vestido en el fondo de tu armario? Doja Cat Doja Cat no dejó nada a la imaginación con su atuendo piel y aunque claramente quería ser el centro de atención dejó a muchos preguntándose si había olvidado ponerse algo encima Peso Pluma y Nicki Nicole Ambos artistas optaron por elecciones poco impactantes y aburridas Peso Pluma desfiló con un traje negro con bordados útiles que hizo que pareciera más un invitado de una boda aburrida que una estrella en los Grammy Y Nicki Nicole, luciendo un elegante vestido sirena celeste parecía más interesada en irse a su casa Estoy muy contento de estar aquí con mi hermosa novia ¿Qué tienes que decir? ¿A quién se lo dedicas? ¿A quién? A ella, a mi mamá, a todo mi equipo, a mis músicos a todos los que hicieron esto posible, a los fans que me escuchan día con día para México, a mi México querido París Hilton Si bien su vestido favorecía su silueta carecía completamente de originalidad parecía que había sacado el vestido directamente de su armario y le había agregado un toque de transparencia para tratar de hacerlo interesante París, esperábamos mucho más de tu extravagancia Billy Eilish En lugar de aprovechar la oportunidad de vestirse elegante para los Grammy Billy decidió quedarse en su estilo único y peculiar Su conjunto de pantalón negro oversize, camisa blanca y chaqueta beisbolera con la palabra Barbie parecía más adecuado para un día de compras en el centro comercial que para una ceremonia tan importante Y el Grammy va a... Billy Eilish Billy Eilish Ana Bárbara En un intento de ser original Ana Bárbara optó por un vestido de encaje negro y verde que cubría sus dedos como si fueran guantes Lamentablemente en lugar de añadir elegancia este detalle recargado hizo que su atuendo pareciera más un disfraz de Halloween que una elección de moda